Bueno, ha llegado el momento de presentarlo. Hoy viene con un nuevo oficio. Bueno, lo vamos a presentar como consultor, valet, y no amitero, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Buenas tardes. Capo, genio, genio de la vida, el mejor. Mire, me olvidé, no encontraba el ejemplo. Tres palabras tiene que leer, y tres palabras tiene que leer. Valet y lo amitero. Esa es Susana Jiménez, está cada día más Susana. Es que la gente se lo ha dicho en algún momento. Esté un poco morocha. Sí, pero no sé si es que... Morocha y joven. ¿Cómo le va? ¿Qué dice el palo? Mire, mire. Claro. Dicho joven y me olvidó de una feo. No lo dijo, no lo dijo. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy bien, ¿y usted? Yo estoy muy bien. Parece que te está yendo bien. Me está yendo muy bien. Estamos con este curro, iba a decir, porque queda mal. Con este trabajo nuevo que tenemos que hemos logrado. Que la consultora, hacemos delivery y entonces podemos ir casa por casa haciendo encuestas y al mismo tiempo le llevamos lomito a lo que la gente está haciendo. O sea, qué mejor forma de tener la información de primera mano con la gente en confianza, contenta, ¿no? Antes de empezar con eso, no me estoy tocando. Antes de empezar con eso quiere decir una cosa que estábamos esperando todos hace mucho tiempo. Ah, bien, muy bien. Un aplauso. Perfecto. Quiero agradecer especialmente al programa de Toma Noto de UNAR TV que gracias a eso que es cuando nosotros empezamos nuestra campaña de redes para conseguir el poncho. Porque yo tenía una crítica hacia el gobierno de la provincia. ¿Por qué solamente le daban a los extranjeros? El Drago ese tiene como 14 ponchos. ¿Sabes qué bien le dan un poncho? A ver, muestre. Y está viviendo acá. Me parece que está viviendo. Drago vive en el Urbano 25 y tiene un pil. Él y Ingrid Lutgen me parece que están viviendo en el río. Y Javier Calamaro vive en una casa en el Urbano 28. Claro, hay gente que se dio cuenta que la... Bueno, pero mire lo que es esta belleza. Hermoso. Es hermoso, es grande y es súper caliente. Me lo voy a poner. A ver, ponga así. Porque para eso está esto. Tenemos que ver cómo le queda. Yo le ayudo. Vienen tres versiones que viene una de invierno. Le doy la copa. Sí, sí, lo veo, la copa. Por favor, miren que yo tengo mi motricidad. Muy bien, muy bien. ¿Nos quedamos sin audio o siguen escuchando? Pregúntale eso. Está todo ok, ok. Muy bien. Le encanta cómo le queda el rojo, el colorado. Y tengo esta versión y si no, esta versión como en el otro también, que es versión chaleco para verano. Y sí, que me parece que ahora va a tener que usar esta. Este poncho, el mismísimo poncho que usó Facundo y el chacho, que aunque no lo veamos en las pinturas... Y el grisoso poncho que usó el grisoso de ayer en la última elección. Así que este poncho... O sea, del chacho y Facundo y el grisoso en la rueda directo. Es una réplica. Es una réplica. Me encantan las guardas. ¿Vio la guarda? Muy hermosa. Esta guarda es la mitad incaica, la mitad peronista, señora. Porque esto se hace... Ah, lo medio. Sí. Mire, mire, mire. Mira, la guarda. La guarda es muy linda. Sí. Así que bueno, le agradezco. Hemos hecho una campaña, le agradezco especialmente a... Tengo mucho, mucho para agradecer. Pero no me lo ha podido entregar el gobernador directamente porque está de licencia. Usted dijo que iba a traer fotos... Vio que hay como una cadena de licencias ahora porque hay muchos que están. El gobernador, el vicegobernador, el intendente, el viceintendente. Están todos de licencia por campaña. Así que me lo entregó Laura Heredia. Que en la cadena de mando se ve que era la que seguía. Le mandamos un beso a Laura Heredia. Un beso a Laura Heredia. Muchas gracias que está junto al señor Sebastián Boneto, que es oficio de fotógrafo. Ah, bueno. Son los que nos entregó en el poncho. Otro saludo a Seba. Así que bueno, muchas gracias a la gente de... Los poncheros podrían ser ellos. Que son los que se dedican a la entrega del poncho. Los poncheros oficios. Yo quiero que esto reivindica a la entrega de poncho. Porque yo siempre decía que nadie era profeta en su tierra y siempre le entregaban a extranjeros. Y a gente de otro lado. Y a Urtubey le meten un poncho. Si algo debe tener Urtubey, son ponchos. Es otro poncho más. Bueno, si es por eso usted también tuvo un poncho todo el año. Tengo un problema. Que yo estuve haciendo lobby para que me entreguen un poncho. Y después que me dieron el poncho me dicen, ¿podrías haber pedido una zapa? Pero era un solo deseo. Listo. Toma el poncho. Ay, Dios mío. Es que estoy... Nada. No sé si en el verano lo vamos a usar mucho. Sí, yo creo que ya va a quedar para el año que viene. Mire el calor que hace. Estamos estrenando y estamos regresando aquí. Le iba a decir de la consultora. Estuvimos por Chilecito. Sí. Con la consultora. Mi amiga Silvia Gaitán me invitó. Porque ella es madrina de... Seguro que nosotros teníamos un... Que teníamos la biblioteca... ¿Qué otro? ¿Qué otro empresa? El Ateneo... El Ateneo... El Ateneo Toto Gaitán. Digo nosotros, el Ateneo de lectura Toto Gaitán. Sí. Ella por portación de apellidos es como madrina del Ateneo aquí en la capital. Y hemos puesto una sucursal en Chilecito. También está de campaña. Claro. Así que estuvimos con ella ahí, estuvimos por... Está muy lindo el chilecito. Sí. Está en la estación 1, que está porque en la parte del museo de la estación 1. ¿Usted está seguro? ¿Está seguro? Sí. Le mando un saludo muy especial porque la gente que atiende la estación 1, le dijo eso, me manda un saludo. Ah, usted. Ay, ¿lo ves? Sí, yo con una morochita chiquitita, dije yo. De chivo. Escúcheme, lo veo bronceado, lo veo. Sí, paloma. Así que estuve en... Paloma, ahora... Al rayo del sol. Ayer estuvimos mucho al sol. Ajá. Porque estuvimos haciendo encuestas de días. Vamos a empezar a hacer encuestas de días. Que de día nos pasa con la encuestadora de que la gente pide menos comida. La comida generalmente la piden de noche. Claro, es verdad. Pero no podemos laburar solamente de noche. Así que empezamos a laburar, a mandar desayuno o cualquier otra cosa. Cualquier cosa. O sea que ese bronceado no es de vacaciones. No, no, no. Es de trabajo. Es de trabajo. Estamos a full con la consultora. ¿Y cómo le fue? Cuéntenme cómo le fue. No le puedo dar resultados porque a mí me contrata... Estamos en octubre. Quedan... No, no, no pienso dar resultados. A mí me contrata a dar... Quedan un poco más de dos semanas. No, juegamos un títico. No, sí. Un poco más de dos semanas. Semana de... Hoy no juega, Argentina. Por favor, me distraen. ¿Me lo distraen al señor? Sí. Escúchame, quedan pocos días para las elecciones. Un dato tiene que tirar. Dos. Dígate una puntita. Dos a cero. Dos a cero. Hay gente que ha quedado traumada con fotos virales de cosas y sigue pensando. Hay gente de acá. Sí, hay gente de acá. Sí, hay gente de acá. Compañeros suyos de trabajo. Igual. Bueno, hemos encuestado. La cosa está... La parcialidad... Se desconcentró. Ay, Dios mío. Redondé, redondé. Redondé que nos van a sacar del aire y usted no me va a decir nada. Yo trabajo. Yo no lo puedo. Se va a quedar pensando en la foto de Luciano Castro. A mí el cliente que me paga para hacer las encuestas, obviamente, es de una de las facciones que compite. Ajá. Ustedes, pues, hacemos unas cajitas, que las mismas cajitas que donde llevamos las cosas del delivery. Sí. Tenemos la tablet para ir ahí haciendo la encuesta. O sea, es moderno con tablets. No, y bueno, porque sí, porque es más fácil, cada encuestador se tiene que comprar su propio tablet. No. Que hay negocio detrás de esto. Y mire, si me tengo que comprar 20 tablets yo, estamos haciendo delivery para pagar la encuestadora. Pero con todo lo que está trabajando usted, mire. Bueno, por una época que se trabaja mucho, pero la gente te paga poco, porque el político, oye, que el político te... ¿Qué? ¿Usted quiere decir que es negrero? No, no sé si negrero, pero se toma sus tiempos. A veces no te paga. Entonces estamos tratando de hacer nuestro colchón para después vivir el reto de los próximos cuatro años para la próxima elección. Y que parece que muy bien ahora está yendo, porque uno puede comprar las tablets. No, no, no es que no quiero comprar, sino que queremos hacer este colchón de dinero. Ajá. Si lo hubiera comprado las tablets, no puede hacer ningún colchón de dinero. O sea, que está explotando a sus encuestadores. No, usted, dígale como quiera. Y yo, acá está el trabajo, agarro y yo no obligo a nadie. Y acá están mis ganas. Y acá están mis ganas. Usted vea qué va a hacer. Bueno. Y entonces van con la tabla. No, pero hemos descubierto otra cosa que podemos, así como podemos encuestar, de la parte política estamos recibiendo como otros clientes, no políticos, pero para otras cosas. Por ejemplo. El tipo que vende lavarropa en Chilecito, porque estuvimos haciendo una campaña en Chilecito. Sí. Nos dice, ustedes pueden pasar por la casa de la gente y preguntarle, o el que vende heladeras o el tipo que vende motitos. Sí. Entonces pasan por la casa de la gente y yo de paso, en medio de la pregunta, ¿a quién quiere votar? Le metemos si... Por ejemplo. Si tiene motitos, no le interesaría por un plan, estamos de vendedor. Nosotros andamos, ¿qué andan que se mueve? Veo que son muchos en la casa. No estarían incitando un poco. ¿Les gustó el lomito? Sí. Y tenemos unas motos. ¿Y si los vamos a buscar usted? Claro, sí. ¿Para qué hacernos venir? Nosotros si los puede ir a buscar usted, el suflamante, el moto. O sea, usted se ha ido. Así que estamos armando como una cadena de negocio. Que con eso nos está yendo bastante bien. Igual me parece que usted le ha robado la idea a otras empresas. No, no. Por ejemplo, Rappi. Rappi te vende hasta cigarrillos, te lleva efectivo a la casa. Está bien, pero ellos no te incitan a comprar nada. Vos compras algo, lo llamas al pobre infeliz que va en la moto a llevar otra cosa. Y en la bicicleta y te... Claro. Y le pagas, o no le pagas incluso a él. Porque no le puedes dejar ni una propina, porque eso ya lo... Eso es todo por sistema. Y ya lo pagaste el producto y el chico viene y solamente deja las cosas. Sí, sí, sí. Te pone así cara de que no me va a tirar un centro. Ya que me agreguen acá. Es verdad. O sea que hay que darle propina de Rappi. Sí, bueno, ¿y los de Yendo? No hace falta, porque nosotros como que venimos ya cubriendo otras cosas. Nosotros, a los muchachos que son encuestadores, ya vienen cobrando como encuestadores. Porque en realidad nosotros hemos contratado a encuestadores y los hacemos repartir lo humito. Claro. Y por ahí nos dice el tipo. Y es que ¿qué más es importante, la encuesta o el reparto? Nos plantean los changos, miren que yo he estudiado tanto tiempo en ciencia política. Y usted me está haciendo repartir lo humito. Pero hemos logrado que no, esto es de una escuela nueva. Claro, un método innovador. Es una tendencia. Muchachos de innovación. Y hacemos ver como algunos, mira, Wikipedia dice acá que una página media estrucha. Así que, perdón. O sea, pero investigación. Pero si han entusiasmado, porque por ahí ellos cobran comisión. De las cosas que venden más parte, cobran comisión. Ajá. Así que, bien. ¿Y la comisión por qué es? Y si me venden una moto, el tipo, claro, ¿cómo se llama? Estamos vendiendo seguro, estamos vendiendo pastelito. ¿Cómo le alcanzó? No, yo hago otra cosa, que así como el de, como el yendo, que nosotros vamos, ponemos puntos donde la gente viene. Puntos tentadores de algo. A ver, por ejemplo. Hoy paga la quincenita, mentimos. ¿Sí? Arrmamos como un cajero así, la gente se acerca y dice, no, no es acá. Pero mientras se acerca el lugar. Bueno, tarjeta aquí en botana. Claro, tarjeta aquí en botana. Cuando se acerca el lugar, aprovechamos y le vamos haciendo la encuesta. ¿Y le vamos preguntando? Porque la gente está medio harto De la encuesta, de la política tradicional De que sigan estando los mismos Ya no quiere responder No es trucho Es que tratamos de Porque queremos Revalorizar la política Yo le digo que más allá de todo Lo que usted cuenta y las mentiras que dice No, 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 ponga tela de juicio Pero no es una mentira Pero acaba de decir que le miente Pero si usted va a comprar una crema Que dice crema de Crema de baba de ballena Y porque le cura las heridas Y son mentiras No es una mentira, es como una pulsa encuerta Es una mentira, yo creo que le va a ir bien Me hacen dos minutos Nos vemos el próximo miércoles Nos sacan del aire, véanlo por la web De nuevo, repasan todas las mentiras Porque tienen la manija de la televisión Y nos sacan en cualquier momento del aire Quiero que vuelva más acá Indignado me voy Indignado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.